Música La alegría de poder llegar a donde otras compañeras no pudieron llegar, ¿no es cierto? Era muy sagrada mi identidad, muy sagrada mi identidad y muy sagrado todo lo que sentía. Música Distintas formas de opresión se entretejen en la construcción de nuestras identidades. La discriminación por nuestros géneros se funde con opresiones basadas en las clases sociales, nacionalidades, discapacidades, etnias, edades y religiones, entre otras dimensiones. En Intersecciones vamos a conocer estos entramados particulares y situados, en primera persona, para comprender mejor las desigualdades concretas que ocurren hoy en nuestros territorios. Bueno, mi nombre es María Noelia Trujillo, me dicen Noli, de chiquita, lo adopté al sobrenombre porque me servía, porque era un sobrenombre neutro. Así que fue, digamos que mi identidad es Noli y después busqué el Noelia, como para decir, ¿dónde Noli? De Noelia. Pero, este, bueno, tengo, estoy a punto de cumplir 60 años. Soy una militante independiente de los derechos de la diversidad sexual y, sobre todo, de la comunidad trans. Este, llegar a cumplir 60 años para nosotras es como cumplir 90, porque, como saben, nuestra edad promedio es muy baja, así que es un privilegio poder llegar a cumplirlos. Bueno, mi nombre es Yendel Abril Espíngola, soy de aquí, de la ciudad de Santa Fe. Yo siempre digo soy mi nombre porque me costó mucho defender mi honor, mi identidad. Soy de la generación de más de 40 años y donde, bueno, no había una ley de identidad de género. Entonces, cada una nos pudimos, tuvimos que sobrevivir como podíamos, defendiendo nuestras identidades. Una tiene una crianza, una forma de ser, creo que cada cual tiene una historia diferente de vida. En mi caso, bueno, mamá, papá y, bueno, una iglesia evangélica, un poco represoran todo el entorno, el entorno familiar, el entorno que tenía que ver con la iglesia también, era muy represora. Y, bueno, entonces se sufrió un poco cuando era niña porque no lo entendían ellos, pensaban que yo estaba mal. Pero yo siempre fui una niña que, o sea, una es una mujer, pero siempre fui una persona que de niña tuvo ese recurso de saber que yo no estaba mal. Que lo que estaba mal eran los demás. Que eran los adultos que no tenían la información y que no entendían quién era yo o mis compañeras o mis amigas en su momento. Pero el problema era de ellos, no era nuestro. Bueno, este es el paseo de la diversidad sexual. Logramos que esta gestión, después de casi 15 años que está la ordenanza, se pusiesen las pilas y pudimos inaugurarlo. Bueno, como nuestra compañera y amiga Alejandra Ironisi, que fue una militante histórica también de Santa Fe, falleció. Y luego la asesinaron, hace un año, decidimos que el paseo lleve su nombre. Así que es el paseo de la diversidad sexual Alejandra Ironisi. Bueno, un lugar de reunión, más adelante lo iremos poniendo más lindo. Pero por lo pronto va a ser, primero, dar visibilidad a lo que es la diversidad sexual. Que la gente que pase vea el cartelito, que vea que también existimos y que también nos pertenecen los espacios verdes. Y bueno, es una manera también de decir, bueno, este es un poquito nuestro lugar para fechas importantes y demás. Poder juntarnos y charlar y, bueno, tomar unos mates y, bueno, festejar si es que tenemos que festejar alguna fecha de las más importantes para la diversidad, ¿no es cierto? Bueno, Alejandra Ironisi primero fue amiga y después fue una militante que, bueno, era de tostado. Vino a Santa Fe, estudió un terciario, este, no le fue tan fácil, venía con un montón de sueños, pero no le fue tan fácil lograrlo como ella creía. Este, pasó momentos difíciles hasta que, bueno, después, este, las cosas cambiaron y ahí, este, arremetió con todo. Y, este, empezó a lograr muchas cosas para la comunidad trans. Soy una política, una referente política de aquí de la ciudad de Santa Fe. Me costó mucho entrar en política porque generalmente los espacios suelen ser muy, no son inclusivos, no hay espacios, no son espacios amigables, son muy competitivos. Entonces, hace más de, bueno, milito de los 16, 17 años. Pero activamente hará unos 20 y pico de años que estoy militando. Y, este, en diferentes agrupaciones y ad honorem. Este, y bueno, me tocó ser primera precandidata en el consejo por la ciudad de Santa Fe. De los cuales, bueno, nuestro frente ganó y después acompañamos a los, a los cabezas de lista. Eh, que estamos muy contentos, son grandes militantes y compañeros, pero ellos mismos les costó, eh, muchas veces ver una persona de la diversidad, una mujer de la diversidad, eh, mezclada con todos los políticos. Y estuvo bueno eso, porque yo llamo a que las chicas y los chicos se involucren en política, eh, sean las escuelas, escuelas, en las universidades. Eh, porque nos cambia la vida, es una herramienta de transformación, sobre todo en estos tiempos que se vienen, en estos momentos tan difíciles donde podemos, nuestros derechos están en juego. Y donde sabemos que podemos perder muchísimas cosas de la que habíamos, la que adquirimos en, en colectivamente, en conjunto con un montón de organizaciones. Eh, a nivel nacional y todas las, las luchas que han tenido compañeras y compañeros, que los que están y los que ya no están. Eh, te puedo decir que también soy una referente cultural, porque estoy en coros hace más de 20 años, me ganó un premio más cara, que es el premio a la cultura, aquí en Santa Fe. Fue más importante, eh, por los 20 años transversalizando con perspectivas de género y diversidad esos espacios tan difíciles de conquistar, porque los coros eran muy biologicistas, muy biologicistas, como que coro masculino y coro femenino. Entonces, costó mucho ingresar a un coro femenino, donde tenías que hacer giras por iglesias católicas, eh, nada, un coro femenino. Realmente fue como muy disruptivo en su momento. Desde que, lamentablemente, yo empecé a transicionar durante la época de dictadura. Entonces, este, fuimos muy perseguidas y, no solo perseguidas, sino, había como, mucha violencia con respecto a nosotras, estando detenidas, este, por parte de la sociedad, también fue bastante difícil. Es decir, no solo el Estado, por medio de este código de falta, nos, este, nos, nos violentaba con nuestras detenciones y dentro de las comisarías, sino, este, bueno, la sociedad acompañó todo lo que eso significó, ¿no? Así que, por ahí, cuando me preguntan, ¿alguna vez sufriste discriminación? Sí. Todos los días de mi vida, por lo menos los 40 primeros años de mi vida, los, este, los sufrí y hubo días donde sufrí varias veces al día, ese, esa discriminación, ¿no? Y, bueno, cuando te pasa eso, es violencia, es violencia, o sea, un grito es violencia, es como un sopapo, un cachetazo, o sea, el que no te atiendan en un negocio es violencia, este, el que no te permitan sentarte, entrar a un bar, a un boliche para bailar, este, entonces, este, Lamentablemente, en su momento lo naturalizamos, porque la gente nos hizo creer que sí, que éramos menos que personas, que éramos una categoría menos de seres humanos y nos lo creímos, pero, bueno, por suerte, de a poco fuimos empoderándonos, empezamos a hablar, porque si no hablaban por nosotras, nuestras voces no se escuchaban, así que empezamos a tener voz. Quizás yo he visto mucho como violencia el hecho de no tener oportunidades laborales, porque al estar formada una y al estar, como yo te decía, terminé en mi escuela más o menos a los 18, 19 años, relativamente no tan, no tan grande, o sea, ya te digo, yo tengo cuarenta y pico, así que son muchos años atrás, antes de todo costaba mucho más, y no teníamos ningún tipo de recurso, ni de oficina de género, no existían los colectivos de ningún tipo, no existía ningún tipo de espacio donde puedan contarnos o guiarnos en absoluto, entonces tenías que arreglártela a vos sola. Entonces, bueno, yo creo que como primer sistema de violencia sentías que vos ibas a llevar un currículo en algún lado y no, la respuesta era que bueno, volvés luego, vemos, y así pasaron, cinco años, diez, quince, veinte años y no había laburo. Entonces, al no haber oportunidad, una teniendo juventud, belleza, presencia, es violento. Entonces, el primer acto de violencia que encontré fue ese. Luego, más de grande, cuando encuentro un trabajo que, bueno, paso, primero entré por un grupo laboral, después paso a la función, dentro de los gabinetes de las compañeras que estaba, fue automática la violencia, fue verme y decir, bueno, no podés compartir espacio con nosotras directamente porque vos tenés otra realidad, o sea, fue implícito, no me lo dijeron, pero se notaba lo automático que fue. Entonces, ahí también tuve, y estamos hablando de esta época, y ya, y personas que deberían haberme estado cuidando y protegiendo. Bueno, está bueno, pero ir a estas generaciones nuevas, estas generaciones jóvenes, tienen la cabeza más abierta, eso significa que también los hijos o las nuevas generaciones que van a venir, van a ir cambiando, quizás yo ya no lo vea, pero sé que va a ir cambiando todo. Es muy importante que se puedan educar las nuevas generaciones de personas trans, que puedan acceder a un trabajo digno y ya no tener que salir a la calle para rebuscársela para comer. Gracias por ver el video.